La base Belgrano 2 está hace más de 40 años en este sector. Existía una base Belgrano 1 que estaba ubicada sobre hielo, lo cual, por los movimientos lógicos del hielo, se tuvo que trasladar a esta, que es la que actualmente está, está sobre un ataque, un aflutamiento rocoso sobre el hielo. Y bueno, la base está del año 1979, para ser precisos. Es la base más austral que posee nuestro país. Y por ser la más austral, bueno, las inclemencias climáticas son un poquito más rigurosas. Es una de las características de la base, es la que está más cerca del polo sur y más alejado con las otras bases que posee nuestro país. Nuestro país actualmente posee siete bases permanentes, o sea que están todo el año, y esta es la que está más alejada. Para que tengan una idea, la base está a 1.300 kilómetros de Marambio, que es la que nos puede asistir por los medios aéreos, y a unos 6.000 kilómetros aproximadamente, o un poquito más, de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, para venir a Invernarte, preparas un año. Primero es opcional, luego que uno es seleccionado por alguna, después de dar el acto físico, psicológico, y bueno, uno es seleccionado, y durante un año se prepara a diferentes medios rigurosos, haciendo un curso, en donde aprendemos todo lo que es supervivencia, hacemos prácticas de patrulla SAR, de búsqueda y rescate, y bueno, eso es lo que nos permite venir a invernar un año. Pero para esta base en particular, es muy particular esta base, por lo que vos dijiste, las inclemencias climáticas son muy rigurosas, cada vez podemos llegar a tener vientos de 200 kilómetros por hora, y la temperatura puede llegar hasta los menos 44, menos 45 grados centígrados, con sensaciones térmicas de menos 57. Eso demanda que haya una preparación especial, como así también poder soportar el aislamiento, que es otro factor fundamental. Y para lo que es la noche polar, y por la dieta que nosotros llevamos acá, nosotros carecemos mucho de vitaminas, y de algunas proteínas, por no consumir nada fresco, acá nos llega fruta fresca, verdura fresca, entonces eso lo vamos adquiriendo en forma sintética, mediante complejo vitamínico, durante y sobre todo más pronunciado en la noche polar. No sin necesito,